Música El guarda quiere traer todo el negocio de China acá O sea, nos va a fregar a todo, tenemos que intentar hacer eso Vamos, vamos, vamos María, Juana, sí, vamos Venga, va A ver, todos los que nos van a acompañar Quiero recordarles que esta es una manifestación pacífica Nada de caer en provocaciones y mucho menos de incitar a la violencia Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Chicos Chicos Vengo a ayudaros Mira, Charles Iván Si realmente quieres ayudar, por favor, retírate Otoniel y tú ya me han ayudado bastante Clara, yo sé que he metido mis cuatro patasas hasta el fondo Yo también Pero quiero resarcirme Yo también Todos se han portado muy bien conmigo en Gamarra Y quiero devolver un poco de lo que he recibido Yo también Sobre todo a ti ¿Y cómo piensas hacer eso, ah? Ella está muy molesta contigo y con toda la razón del mundo Muchas tiendas en Gamarra apoyan la marcha Y he comprometido a bastantes vendedores a que vengan ¿En serio has hecho eso? Sí Chicos Bueno, muchas gracias Pero esto es otra cosa, no pienses que te he perdonado Está bien, yo solo quiero lo mejor para ti, yo también Para ti es muy importante tu negocio Y quiero que lo conserves Yo también ¿Puedo ayudaros?